Hola, hoy les quiero contar la historia de Hombres de Negro, un poema encontrado, así como se los digo, literalmente en una estación de servicio allá en la Patagonia, en Neuquén. Ahora, coincidieron un día Tito, el autor de la letra, y Ramiro Baca Narváez, que es un jarlista del H de Neuquén, que es médico y también es músico. Y mientras Tito le recitaba la letra de Hombres de Negro, Ramiro ya estaba pensando que allí había una canción de rock, de ese rock que nos gusta a nosotros. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que Ramiro nos cuente parte de la historia de Hombres de Negro y después nos quedamos con la canción. Bueno, Hombres de Negro surge en un café en una estación de servicio cuando estábamos por salir de viaje. Estaba Tito, Tito, yo llego primero, me pongo a charlar con él y me comenta que entre charla y charla, que es poeta, que no tenía sus poesías escritas, pero que le podía recitar una, le dices, te puedo recitar una si querés. Ok, tenemos tiempo, falta para que lleguen los muchachos. Y me recita Hombres de Negro, que me pareció espectacular. Y le dije, Tito, esto es una letra de un tema de rock. Si me dejas, le pongo música y podemos hacer algo honesto. Sí, flaquito, dale para adelante, hace lo que quiera, dale. Nunca se esperó que lo inmortalizáramos de tal manera con su poesía Hombres de Negro que quedó espectacular. Así que el mérito original es de Tito y nosotros solamente somos los maquilladores con un poquito de instrumentos, de música, como para darle forma a esta gran letra. ¡Suscríbete al canal! 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 Desierto del fuego, van quedando atrás Batallas muy pobres, que están por cruzar Rompieron cadenas, libres ya están Sonrisas en sus ojos, que están por llegar Yeah, yeah, yeah Hombres de negro, cubiertos de cuero Recorren las rutas, no conocen el miedo Desierto del fuego